Salud Emocional Salud Emocional Salud Emocional Está bastante llenito Pero bueno, son actividades que valen la pena ir Porque como decimos nosotros siempre Hay que cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu El espíritu lo cuidamos con distintas actividades Y con estos cuentitos y relatos que ahora Oscar nos va a contar Que se llama El plantador de dátiles Y ya te vamos avisando, te esperamos el martes que viene Vamos a hablar de celiaquía Va a venir la nutricionista Verónica Fernández Y Mariel Hernández que va a venir a hablar sobre celiaquía Toda la actividad, las guías, toda la información Que necesita un paciente que tiene esta enfermedad Así que ahora lo dejamos escuchando a Oscar Este cuento tan, tan lindo de Jorge Bucay En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto Se encontraba el viejo Eliahu de rodillas A un costado de algunas palmeras datileras Su vecino Jaquín, el acaudalado mercader Se detuvo en el oasis a abrevar sus camellos Y vio a Eliahu transpirando Mientras parecía cavar en la arena ¿Qué tal anciano? La paz sea contigo Contigo, contestó Eliahu sin dejar su tarea ¿Qué haces aquí con esta temperatura y esa pala en las manos? Siembro, contestó el viejo ¿Qué siembras aquí Eliahu? Dátiles, respondió Eliahu Mientras señalaba a su alrededor el palmar Dátiles, repitió el recién llegado Y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez comprensivamente El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de licor No, debo terminar la siembra Luego, si quieres, beberemos Dime, amigo, ¿cuántos años tienes? No sé, 60, 70, 80, no sé, lo he olvidado Pero, ¿qué importa eso? Mira, amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer Y recién después de ser palmeras adultas Están en condiciones de dar frutos Yo no estoy deseándote el mal, y lo sabes Ojalá vivas hasta los 101 años Pero tú sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras Deja eso y ven conmigo Mira, Jaquín, yo comí los dátiles que otro sembró Otro que tampoco soñó comprobar esos dátiles Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto Y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido Vale la pena terminar mi tarea Me has dado una gran lección, Eliahu Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me diste Y diciendo esto, Jaquín le puso en la mano al viejo una bolsa de cuero Te agradezco tus monedas, amigo Ya ves, a veces pasa esto Tú me pronosticabas que yo no llegaría a cosechar lo que sembrara Parecía cierto, y sin embargo, mira Todavía no termino de sembrar Y ya coseché una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo Tu sabiduría me asombra, anciano Esta es la segunda gran lección que me das hoy Y es quizá más importante que la primera Deja pues que pague también esta lección con otra bolsa de monedas Y a veces pasa esto Siguió el anciano y extendió la mano mirando las dos bolsas de monedas Sembré para no cosechar Y antes de terminar de sembrar Ya coseché no solo una, sino dos veces Ya basta, viejo, no sigas hablando Si sigues enseñándome cosas Tengo miedo de que no me alcance toda mi fortuna para pagarte